...que ha venido cumpliéndolas rigurosamente durante todo este tiempo y en el tema de las alianzas, nosotros le habíamos anunciado que hasta fines de octubre el movimiento demócrata social va a definir el tema de las alianzas y de los candidatos. Lo que sí quiero decirles es que tenemos que pasar de un proyecto caudillista, de un proyecto mesiánico como el del movimiento al socialismo, por un proyecto colectivo que englobe a todos los sectores del país, a la diversidad de Bolivia, que pueda presentar un programa de gobierno para profundizar la autonomía, para superar la pobreza extrema, para darle mejores condiciones de salud y educación a la gente. Eso es lo que va a buscar el movimiento demócrata social y en ese sentido vamos a conversar no solamente con el expresidente Mesa y el FRI, sino también con otras organizaciones políticas, porque si algo tiene el movimiento demócrata social es sentido de responsabilidad y siempre hemos puesto el interés colectivo por encima de nuestro interés partidario. Y vamos a hacer todos los esfuerzos políticos para construir una coalición, una articulación política con las organizaciones políticas, con las plataformas ciudadanas, con los sectores de la ciudadanía, para presentar un proyecto de victoria, un proyecto ganador, pero fundamentalmente un proyecto de futuro para todos los bolivianos. En ese sentido tenemos dos o tres semanas más para poder tener estas conversaciones. Lo de ayer del expresidente Mesa ha sido el lanzamiento de una candidatura y veremos cuál es su perspectiva, cuál es el proyecto que el FRI va a presentar y si hay puntos en común, si hay una voluntad de construir un proyecto amplio y mayoritario para el pueblo boliviano, Demócratas estará ahí. Y haremos todos los esfuerzos necesarios, como la organización política más grande alternativa que tiene Bolivia. Y si no, también el movimiento demócrata social está preparado para ir solo a las próximas elecciones de primarias y a las elecciones generales.